Hola muchachos y muchachos, bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo conmigo. Ahora les traigo el primer video de decoración de Navidad de este año 2020. Y pues ahora vamos a estar decorando aquí esta mesa que ven que está al entrar de mi casa. Como pueden ver ahí tengo todavía unas calabazas y tengo unas fotos que están muy simples en realidad. Y aquí es donde vamos a estar acomodando el nacimiento, que lo tengo aquí abajo también. Y pues ahí lo vamos a estar acomodando, así que acompáñenme. Muchachos, les conté que este nacimiento lo tuve que volver a comprar. Cambié, lo cambié, pues regresé el que tenía y compré este porque se me quebraron varios de los pedazos. Y eso fue porque no los envolví bien cuando los guardé. Así que ahora los voy a estar enumerando. Voy a poner estas calcomanías en cada monito va a tener su número. Y va a tener también la bolsa donde vienen tiene su número. Y el espacio donde va en la caja también va a tener el mismo número. Y así cuando ya sea tiempo de guardarlo, ya sé dónde va cada monito. Y así lo puedo volver a envolver como bien empaquetado para que no se me vaya a quebrar para el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias! Batallé un poquito para abrir la caja, pero en realidad la estaba abriendo con mucho cuidado porque como les dije quiero volver a usar esta caja para guardar el nacimiento y me da miedo dañarlo pues otra vez ya que el año pasado lo tuve que regresar. Y cuando lo regresé, bueno, lo bueno que sí, que sí lo pude regresar porque ya eran varios los pedazos que se me quebraron. Y fui, pregunté, dije a lo mejor no me lo van a querer regresar, pero pues no me cuesta nada preguntar, ¿verdad? Y pues sí, lo regresé y en ese momento ya no tenían los nacimientos, así que no lo pude comprar luego, luego. Me dieron una tarjeta de la tienda y pues guardé la tarjeta y ahí la tenía guardada solamente para volver a comprar el nacimiento. Así que estuve al pendiente de cuando salieron y me parece que salieron en el mes de agosto, si no me equivoco, agosto o septiembre. Fue cuando los sacaron otra vez los nacimientos en la tienda de Costco. Y entonces en cuanto lo vi, trato de ir a Costco cada dos semanas, alrededor de cada dos semanas vamos, o si no por lo menos una vez al mes. Así que en cuanto lo vi, dije, nos lo llevamos. Y pues ahora voy a tener mucho cuidado con él y por eso es que duré aquí un buen rato abriendo la caja. Y me tomé mi tiempo también en poner los números, asegurarme de hacer todo bien para que a la hora de volverlos a guardar, no batalle pues que lo sepa bien en dónde va cada pedazo. Y así lo guardamos bien para que nos dure ya muchos años, espero guardarlo pues y tenerlo muchos años, no tener que comprar otro o que se me quebren algunos pedazos, no sé. Espero, eso es lo que yo espero pues hacer de mantenerlo a lo más nuevo que pueda pues y que me dure mucho tiempo, esperemos. ¡Gracias! 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 Lo único que le voy a estar agregando aquí al nacimiento van a ser estos dos arbolitos que compré en la tienda de Hobby Lobby. Y ahorita está todo al 50%, aquí tienen tantas cosas tan bonitas, pero esto fue lo que me encontré que me gustó para poner en este espacio. Y este arbolito es nada más verde, parece que está nevado y el otro arbolito es color dorado. Y como pueden ver estoy poniendo todo en mi recibidor, en la mesa que tengo al entrar de la casa. Esto va a quedar, así va a quedar la parte de arriba del recibidor nada más con el nacimiento y los arbolitos y ya abajo voy a estar poniendo algunas otras cositas. ¡Gracias! 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 En la parte de abajo del recibidor le voy a estar poniendo las fotos de mis niñas que no pueden faltar. Ya les he dicho que me encanta tenerlas aquí al entrar de la casa. Y voy a estar agregando este letrero que dice Believe. Lo compré en la tienda de Dollar Tree. Y enfrente le voy a estar poniendo un cojincito que compré en la tienda de Target. Que se salió creo que en 5 dólares. Estaba en la sección de enfrente de Target donde está todo por 1 dólar, 3 dólares, 5 dólares. Y dice Have Yourself a Merry Little Christmas. Cuando lo compré me encantó este cojín. No sabía dónde lo iba a poner. Pero me encantó para este espacio. Y pues eso fue todo por hoy muchachas. Quedó todo muy simple. Pero me encantó cómo quedó. Quedó muy a mi estilo. Y pues déjenme saber en los comentarios ustedes cómo acomodan su nacimiento. O en qué área de la casa les gusta acomodar su nacimiento. Y si les gustó este video les pido que me regalen un like. Por favor no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho ya. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!